El año que partió rojo, nosotros fuimos a hacer casting con Ale, con nuestro amigo Ale Hernández, le mandamos un saludo. Un saludo para Ale. ¿Y no los dejaron? Y fuimos con Rodrigo y preparamos una coreografía, todos nos producimos y todo. Y llegamos y Ale nos mira y nos dice, son secos. Nada más. Y ese día, y nos quedamos. Te llamamos. Te llamamos. Tú y Rodrigo Díaz juntos, probándose en el casting de Mecano, dándolo mejor, los parados, son secos pero no pasa nada. ¿Pero qué año fue? El mismo año que partió rojo. ¿2003? Todo fue algo, ¿viste? Y después se fueron a rojo. A los tres meses nos contrató a TVN para empezar rojo. ¿Nunca hablaste con Alex Hernández después y elegiste a...? No, no, no. Porque después trabajamos con Alex Hernández. Así que ya, tú pasas. No, yo sí lo hice. Yo sí lo hice. Porque a mí, yo estuve en Mecano y me echaron. Exacto. ¿Y por qué te echaron? Y cuando estuve, ¿por qué? Qué mal. Qué mal. Yo estudiaba y trabajaba en ese tiempo, estudiaba diseño. Entonces llegaba, era todo, o sea, le entraba en la mañana, a las 8 de la mañana. Después entraba a las 4 de la tarde y salía a las 10 de la noche y tenía que estudiar en algún momento. Entonces, en el programa cuando se ponían como a armar las parejas y todo, había un sillón como este que era muy como amarillo. Y yo dormía, pero a patas sueltas. Entonces, como no rendía mucho en el programa, no podía estar para las grabaciones, fue así como muchas gracias por tu participación y listo que te vaya bien. Porque cuando partió rojo, en la primera semana me llaman. Oye, vuelve y todo, te queremos acá. Y en realidad le dije que muchas gracias, yo estaba en un proyecto nuevo que dependía de mí, le dije. No de caerle bien a alguien y me la voy a jugar por eso. Y ahí me quede, pues. Y no me arrepiento. Ale, en tu caso en particular, tú llegaste a Mecano porque llegaba con café con leche, ¿no? Así de la cebra el canal. No, el café, el café. Yo tenía un grupo en Brasil cuando tocábamos y después llegamos acá, formamos un grupo y tocábamos. En el barrio de Suecia, ¿cachá? Y tocábamos música brasilera y no iban a ver a esta gente. Nadie iba ahí. Y de ahí, ¿cómo se llamaba? Todos estos iban, todos estos iban. Todos los que estaban, todos iban. ¿Y cómo se portaban? Se portaban como el porro. Y de pronto, el Guatón Hernández nos llamó a través de unos productores y le gustó que hubiera una banda que tocara, ¿cachai? Fue bien entretenido. Nos invitaron a trabajar al programa y nosotros éramos como músicos feos, guatones, no teníamos como el perfil de Mino Rico, ¿cachai? Como Rogelio, como Juan Pedro, claro, como no éramos Mino, estábamos cagados. Teníamos, estábamos, sí, sí, ok. Por eso quedábamos, por la buena onda, ¿cachai? No por otra cosa. Ahí yo agradezco.